Música Hay varios mecanismos, es el por vía ascendente o por contacto, que es una de las causas más frecuentes, por vía de la sangre, que le llaman hematógeno a los libros, y por vía linfática, que es a través del sistema de anticuerpos. Estas vías de infección pueden ser que haya una infección muy leve o puede ser una infección que se complique severamente cuando el riñón es el que se infecta. Cuando se infecta la vejiga y la uretra nada más, pues se considera una infección no complicada, pero cuando ya la infección sube a través del conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga, que se llama uretero, y llega hasta el riñón y lo infecta, entonces esto se llama pielonefritis, que es una infección urinaria complicada y obviamente requiere un manejo más amplio, más completo, inclusive dentro del hospital, porque se requiere proteger al riñón para que no se dañe y no sufra cicatrización o sufra inflamación que provoque que vaya dañándose los sistemas productores de orina en el riñón y obviamente que no haya una complicación más severa que pueda provocar que el niño se ponga en peligro su estado general o inclusive su vida. Gracias.